¿Cuáles son las adicciones más arriesgadas entre la población española? El tema de las adicciones yo creo que debemos singularizarla según diversos ámbitos. Tenemos el del consumo de sustancias y ahí tenemos el alcohol, tenemos el tabaco, como es muy llamativo y socialmente interesa mucho y bueno sí que hay una incidencia mayor de la población que esté consumiendo ese tipo de drogas porque la Organización Mundial de la Salud así lo define como tal. Y yo creo que ese es un tipo de sustancias que son muy habituales y culturalmente están muy aceptadas en nuestra sociedad. Luego tenemos otro tipo de dependencia que están relacionadas fundamentalmente con las actividades y con las relaciones. Y ahí podríamos ver todo el tipo de dependencia de adicciones que se corresponden con todo lo que es el mundo de las tecnologías, de la información y la comunicación. Las TEC, los móviles, las redes sociales. Porque está claro que pueden llegar a ser adictivas. Es que hay un índice, bueno, llamamos adicción cuando ya hay una sintomatología realmente que lleva a cierto ámbito de la enfermedad. Pero sí que todos, la población en general, no solamente la adolescente y juvenil, desde luego estamos de alguna forma dependiendo de nuestro móvil, de nuestras redes sociales, etc. Y es algo donde ahora estamos aprendiendo muchas cosas.